Este video cubrirá los conceptos básicos de cómo construir una pared de conducto en la construcción comercial, junto con detalles para las esquinas de las paredes de conducto, aberturas de conducto y puertas de elevador. Las paredes de conducto se construyen utilizando rieles J horizontales en la parte inferior y en la parte superior de la pared, y rieles J verticales en los extremos de las paredes. Luego se coloca un panel de shaft liner entre los rieles, y un montaje CT, CH o I se desliza sobre el panel de shaft liner. La instalación de los montajes y los paneles de shaft liner se alternan, ajustándose por fricción sin necesidad de sujetadores. Una instalación típica comienza fijando los rieles J horizontales en la parte superior y en la parte inferior de la pared con sujetadores adecuados espaciados a 24 pulgadas en centro. Instala un riel J vertical con un tornillo de cabeza plana de 3 octavos de pulgada en cada esquina. Corta los paneles de shaft liner de una pulgada más cortos que la altura total de la pared. Instala el primer panel de shaft liner fijándolo a la pata larga del riel J vertical con tornillos tipo S de 1 a 5 octavos de pulgada espaciados a 24 pulgadas en centro. Coloca los montantes CT, CH o I dentro de los rieles superior e inferior y deslízalos sobre el panel de shaft liner. Desliza el siguiente panel de shaft liner entre las vigas del montante. Las vigas de los montantes de la pared de conducto proporcionarán un ajuste por fricción para los paneles de shaft liner sin necesidad de sujetadores. Instala otro montante sobre el panel de shaft liner y continúa hasta el final de la pared. Mantén un espaciado de montante de 24 pulgadas en centro para asegurar que el shaft liner esté completamente insertado en los montantes. Para alturas de pared que excedan la longitud de los paneles de shaft liner, coloca juntas de tope horizontales dentro de los dos tercios superiores e inferiores de la pared. Escalona las juntas en paneles adyacentes para evitar una junta continua. Las juntas de tope no requieren cinta, estructura ni sellador ignífugo. Termina la pared de conducto con un riel J vertical fijado a los rieles J horizontales con tornillos de cabeza plana. Para crear una esquina, fija la web de un segundo riel J vertical en la pata larga del riel J anterior con tornillos de cabeza plana espaciados a 24 pulgadas en centro. Enmarca todas las aberturas de conducto con rieles J para proteger los bordes del núcleo de yeso cortado y proporcionar resistencia a la flexión y otras tensiones. En las aberturas de puertas de elevador, coloca secciones de jamba de puerta de elevador de riel J y encabezados de riel J. Instala la capa exterior de tablero de yeso tipo X de 5 octavos de pulgada, una capa para ensambles clasificados contra incendios UL de una hora y dos capas para ensambles clasificados contra incendios UL de dos horas. Escalona las juntas verticales y horizontales. Para preguntas técnicas específicas, contacta al equipo de servicios de construcción de National Gipsum al 1-800-National.